hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca one plus en este gran vídeo tutorial vamos a hacerle un hard reset este proceso sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos una aclaración gente importante si tú ya lo hiciste es el hard reset y se te olvidó tu correo tu cuenta de google házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para que puedas eliminar el correo para que puedas quitar la cuenta de google y sale en este vídeo gente pues lo vamos a resetear es el hard reset profundo y pues todo se va a eliminar tus archivos tus cosas tu teléfono que ha restablecido de fábrica como nuevo repito sirve para reparar fallas o errores que se presentan en tu teléfono tus archivos todos a borrar y después del proceso es necesario que conozcas tu correo que le vinculaste es tu cuenta de google estando el teléfono apagado gente presionamos primero y sin soltar el botón de baja volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos solamente botón de encendido soltamos el botón no aparece este pequeño menú gente con botón de bajar volumen nos vamos nos vamos al idioma english y presionamos botón de encendido aquí gente le damos en wifi en caché y le damos botón de encendido aquí nos vamos hasta la tercera opción era c ever time y le damos un toque en botón de encendido al botón de encendido aquí gente dice que si deseamos borrar limpiar toda la partición y será formateado nuestro teléfono están seleccionadas opción dice canad vi aún don ahí le damos un toque al botón de encendido y comenzará el formato o reseteo de nuestro teléfono listo gente ya terminó para salir de aquí le damos en reboot aquí simplemente para salir de aquí y reiniciar nuestro teléfono que mi caso gente lo voy a apagar para seguirles explicando el proceso gente déjenme ver si lo puedo yo apagar porque aquí este tacto no está jalando no está funcionando y si esto no funciona pues va a valer gorra la cosa a ver a ver en don no no me funciona este botón es que está este botón como que daña bueno aquí le voy a reboot para que el teléfono se reinicie nuestro teléfono se apaga vuelve iniciar y puede demorarnos hasta 10 minutos en arrancar eso gente es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo ya cuando inicie se mostrará la configuración de conectas internet y le vas a poner tu correo tu cuenta de google la cual le vinculaste a tu teléfono si olvidaste tu correo tu cuenta de google tu teléfono ha quedado bloqueado yo tengo métodos gente para quitar la cuenta de google si los ocupas y si te funcionan desde luego ojalá pídemelos en los comentarios con gusto te los comparto y vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!